Yo creo que ASI está presente en las partes más importantes de la salud. Yo creo que el equipo que tiene, tanto el equipo del back office, de las personas que responden a los empleados, bueno, los ejecutivos de Cuenta, creo que es como su mayor recurso que tienen porque creo que es lo que marca la diferencia. Bueno, mi relación con mi ejecutivo de Cuenta es excelente, la verdad estamos siempre con un site de comunicación, tanto yo como el equipo. Hay los momentos más difíciles que tienen los empleados por temas de salud. Siento que ASI está ahí para apoyarlos porque además fue un momento como muy difícil para cualquier persona en estos tratamientos de alta complejidad porque no saben cómo actuar, no saben qué hacer, no saben dónde recurrir y siento que ASI está ahí para apoyarlos, darles la guía, darles lo que necesiten. Entonces creo que esa parte es súper importante. Creo que los empleados se sienten como más tranquilos, se sienten como acompañados también y que se sienten protegidos por ASI y por IVM y por todos. Creo que está bueno eso. ¡Gracias! ¡Gracias!